DJ yo, chamaco préstame a tu novia pa' que veas que no regresa Si te frenes eso ya ni le interesa Si quieres yo yo te la presto pa' que veas que no regresa Y el amor siempre según de lo que pesa Si somos bichos, aquí quien ha dicho que hay capricho Pega y ruedala como dice el dicho Si ella en un sexo laberinto me hace sentir distinto y te explico Si ella es tuya, mía, mía, tuya y entre frenes se entiende Si ella es tuya, mía, mía y tuya y entre frenes se entiende Si ella es tuya, mía, mía y tuya y entre frenes se entiende Si ella es tuya, mía, mía y tuya y entre frenes se entiende Sexo Metropolis a los Joby, una cortina de humo ya estoy zombie Llámala que yo la llamo al mismo tiempo Si somos bichos, no queremos cuento Esto es de tres pero ponte en cuatro Hazme grafitis con las uñas en las paredes del cuarto No sé por qué se sorprende si ya les dije que entre frenes se entiende Si ella es tuya, mía, mía, pa' que veas que no miento Chacal no se la por ya les de momento Copia y pégate en la mente mi argumento Una bandida no tiene sentimiento Sé que mis polvos andan de turno Y ellos mételes de noche que yo siempre he sido diurno A ninguna me aferro No me molesta más a mí que me llames perro Si ella es tuya, mía, mía y tuya y entre frenes se entiende ¡Suscríbete al canal!